46 personas fallecidas es el saldo por el momento de los múltiples incendios registrados desde el viernes en la región de Valparaíso, según lo dijo el presidente chileno Gabriel Boric, quien alertó que el número de víctimas mortales aumentará en las próximas horas. El mandatario informó que hasta el momento se registran 40 personas fallecidas durante los incendios y seis adicionales en recintos hospitalarios producto de las quemaduras. Se trata de la ola de incendios más mortífera en los últimos tiempos y casi duplica el balance de los fuegos del año pasado, que ya batieron récord de fallecidos con 27 muertes. Boric alertó que el fuego avanza muy rápido y las condiciones climáticas han hecho mucho más complicado el combate a los incendios, pues se registran altas temperaturas, vientos fuertes y además baja humedad. Actualmente hay al menos cuatro grandes incendios activos en la región de Valparaíso, dos en la ciudad costera de Viña del Mar y otros dos en las localidades de Quilpue y Quillota. Para facilitar las labores de rescate y extinción de fuego y despejar las vías de evacuación, el gobierno chileno ordenó un toque de queda de 12 horas desde las 9 de la noche en los sectores que aún no han sido evacuados.